No voy a muño los cielos y la tierra se ha llenado dePA En el calcom fue con una luz, a los cristales de la vida se tumbaron En el calcom fue con una luz, a los cristales de la vida se tumbaron La gloria, yo lo quiero, la tierra se llenó de camas. La gloria, yo lo quiero, la tierra se llenó de camas. La gloria, yo lo quiero, la tierra se llenó de camas. La gloria, yo lo quiero, la tierra se llenó de camas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!